El secretario de seguridad pública Luis Enrique Ramírez Aldaña anunció su renuncia al cargólogo del asesinato de un escolta en Irapuato. Esta decisión la tomó luego de que el escolta Ulises Ramírez Andrade murió en un ataque a balazos la tarde de este martes en el municipio de Irapuato cuando acompañaba a la esposa del director de planeación y administración de la Secretaría de Seguridad Pública de León, Mario Martínez Razo. El director, compadre del secretario de seguridad dejaría el cargo este viernes luego de firmar como licenciado cuando apenas tiene estudios de bachillerato.